La Reserva y Parque Ecológico Ojos Indígenas es un lugar ideal para hacer senderismo porque este bosque en más de 3 kilómetros le regala al visitante sus bondades naturales, entre ellas su copiosa vegetación, senderos, mangles, lagunas y ríos subterráneos. Aquí podrán apreciar un conjunto de 12 lagunas interconectadas en un río subterráneo que se llama Yaoya y todos los nombres de estas lagunas pertenecen a la cultura taína, que fueron indígenas que vinieron de la parte de América del Sur, específicamente de Colombia y Venezuela. Esta reserva es un área protegida que pertenece a la Fundación Grupo Punta Cana. Abarca 1.500 acres de tierra dedicada a la conservación, investigación científica y recreación, con varios bosques subtropicales de tierra baja. Su nombre es un tanto curioso y según varios historiadores que han podido constatar la historia de este maravilloso lugar, se dice que los taínos, por su forma tan peculiar, se referían a las lagunas llamándoles Ojos. Por eso el nombre Ojos Indígenas de esta reserva ecológica posee varias exposiciones que describen la historia natural y cultural de la isla. El más impresionante o la atracción más llamativa de la zona de la reserva ecológica es precisamente esta laguna que tengo detrás, que es Guamá, y es porque tiene un tamaño bastante grande en comparación con las demás. Además de que tiene un salto que la hace única y que también tiene una coloración que llama muchísimo la atención. Y es que llama más que la atención esta laguna Guamá, el lago más grande de los 12 que cuentan con la protección de la Fundación Grupo Punta Cana, y donde los excursionistas y científicos que visitan centran su atención por lo copioso del bosque y lo atractivo que se toma. Mide hasta unos 20 metros de ancho por 35 de largo y en su escapada subterránea forma un remolino. Buren es otro de los hermosos lagos del bosque subtropical, rodeado de palma, cana, mangles, grigrí, almácigo, palo seco y enredaderas, a las que se puede acceder para lanzarse a la azul charca. Lagunas Guayacán Huey, Chugajú, Turey, Casibajagua, Baraguá, también forman parte de este recurso natural del país. Como pueden notar, las lagunas naturales del bosque tienen nombres de personajes taínos, que predominaban en la selva tropical de la isla española. De las 12 lagunas, solo 3 pueden ser utilizadas por los visitantes para nadar. Y para los más arriesgados y aventureros, esta reserva científica también te permite darte un rico y delicioso chapuzón. Este lugar es mágico, único en su clase. El camino hacia varias de esas lagunas se va desarrollando en medio de frondosos arbustos, un ambiente con temperatura muy húmeda. Desde donde se permite por instantes muy pocos rayos de sol, aún así, el ir aproximándonos a las diversas cuevas existentes, nos contagiaba y maravillaba. Algunas cuevas se ven azul por los penetrantes rayos del sol y otras cambian de tonalidad por el movimiento del mismo sol entre los árboles. En estos senderos se pueden apreciar una gran cantidad de lacartos y aves migratorias y nativas. En varias manantiales hay jicoteas, cangrejos, tilapias y camarones. Un espacio para conocer de la cultura indígena y conocer también a plenitud la belleza natural que adorna al este del país, como oferta ecoturística y muy interesante. Al recorrer el lugar, el visitante puede apreciar exposiciones que muestran la historia natural y cultural de la isla, abiertos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante visitar este lugar, sobre todo si eres dominicano, para que conozcas más tu país, pero también si eres extranjero, para que tengas una experiencia única de bañarte en estas ricas aguas dulces que vienen desde el movimiento de la tierra y que te van a dar un sentimiento de que te vas a sentir más joven cuando salgas de ellas. Reserva Ecológica Ojos Indígenas en Punta Cana, una sensación sin igual que invita a los amantes del senderismo a adentrarse en un mundo que les conectará con la historia natural y ecológica de nuestra nación.